El futbolista sorprendió al mundo con una postal esclarecedora. Guandanara, Mauro Icardi y China Suárez. Estos tres personajes inundaron las redes sociales en las últimas horas, estos tres famosos estuvieron en la boca de todos, tanto de internautas, como de medios de comunicación. Estos tres configuraron un triángulo extraño y sobre todo desataron un escándalo. Cada sitio, cada posteo, cada foto. Todo quedó envuelto en un exhaustivo análisis, a partir del bombazo que comunicó Guanda, que salió a gritar a los cuatro vientos, me separé. Y sobre todo encendió la cerilla explosiva al publicar, otra familia más que te cargaste por zorra. Todos estos elementos construyeron la polémica de la semana, porque todo indicaba que Nara e Icardi se habían separado, que habían decidido romper el matrimonio y esa pareja que siempre lució como muy compinche. Y además María Eugenia quedó envuelta como la tercera en discordia, como la amante. La hermana de Zaira llevó a cabo movimientos que corroboraban el divorcio. Primero dejó de seguir a Mauro en Instagram, después eliminó todas las fotos en las que estaban juntos, más tarde le quitó el follow a Suárez. Y además, se mostró sola en el Día de la Madre, viajando en avión privado a Milán. No obstante, y en contracorriente a la infinidad de pruebas, algo cambió en los últimos minutos. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el suceso que trastocó todo? Increíblemente, Mauro saltó a sus perfiles digitales para manifestarle al planeta que no todo era cierto, o al menos para demostrar que consiguió el perdón de su mujer. Tras conocerse que el delantero se pegó un tremendo faltazo al entrenamiento del PSG, que podría implicarle una multa multimillonaria, y especular con que se encontraba solo en la mansión kilométrica de París, Icardi sorprendió a todos con una foto, una simple imagen. Resulta que Mauro subió a sus stories una postal abrazado a Wanda, en Milán, con cara de enamorado total, en la que su mirada se conecta con los ojos de la rubia, a la que le agregó dos corazones rojos. Y eso no fue todo, porque el futbolista también armó un posteo en el fit en el que saluda a Nara, ¡Feliz día Mamucha! A partir de todo esto se activan varios interrogantes. Por un lado se analiza si todo fue una operación de prensa, si alguna vez existió la infidelidad, así como en otra dirección se indaga en qué maniobra llevó a cabo Mauro para que Wanda lo perdone, principalmente por el estado público de tenor mundial que alcanzó todo esto. Por otro lado, también se debate qué rol cumplió la China Suárez en este embrollo, aunque aparenta a quedar totalmente desligada de las acusaciones. Por ahora, en la tarde del domingo, Wanda e Icardi se mostraron juntos y da la sensación que reina el amor entre ellos. No obstante, nunca se sabe. 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 Gracias por ver el video.